En esta vida no hay que llorar En esta vida no hay que llorar En la vida en su casa Y la vida se va cantando No hay que llorar En la vida en su casa Que más de lo vivir cantando No hay que llorar En la vida en su casa Y la vida se va cantando Y la vida en su casa Y la vida en su casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!